Hola, te doy la bienvenida. ¿Alguna vez te has preguntado si los pastores alemanes se ponen celosos? La respuesta es sí, los pastores alemanes se ponen celosos. Aunque no es tan probable que se sientan así como algunas razas, es más probable que muestren celos que muchos otros perros. Los pastores alemanes se vinculan estrechamente con su amo y son inteligentes, haciendo de los celos una posibilidad real. Veamos cuáles pueden ser algunas señales de que tu pastor alemán está celoso. Bloqueo del cuerpo. Uno de los indicios más comunes de celos en tu pastor alemán es si impide que alguien te alcance poniendo su cuerpo entre tú y él. Si encuentras a tu pastor alemán interponiéndose cuando tu pareja trata de darte un beso o cuando llamas a otro perro para que sea tu mascota, hay una buena posibilidad de que veas celos. Otro indicio es limitar los movimientos de una persona o un animal. A veces un perro celoso no solo impide que las personas o los animales lleguen a su persona favorita, sino que también pueden restringir sus movimientos en general. Si descubres que tu pastor alemán mantiene a sus otros perros o gatos en una parte específica de la casa o intenta empujar a tus hijos fuera de una habitación, podrían ser los celos que están en falta. Ten en cuenta que los pastores alemanes son una raza de pastoreo y por lo tanto a veces este tipo de comportamiento es solo instintivo, mientras que otras veces es indicativo de celos. Busca otras señales de celos para ver si eso es lo que está pasando con tu perro. ¿Cómo evitar que tu perro sienta celos? Lo más importante que debes hacer para que tu perro deje de actuar por celos es separarte físicamente de él. Tu pastor alemán probablemente está muy cerca tuyo. Enséñale a ir a un lugar o encerrarlo. Es esencial que no solo te separes de tu perro cuando otras personas o animales están cerca de ti, ya que esto solo puede aumentar la suposición para tu perro de que estas personas o animales te mantienen alejado de él. Solo permite que tu perro se acerque y se siente cerca o encima de ti solo cuando lo llamas. Y ten cuidado de llamarlo en todo momento, incluso cuando haya otros animales y personas alrededor. De lo contrario, tu perro debe permanecer en su lugar. ¿Qué puede estar a tu vista? ¿Son los pastores alemanes protectores de su persona? La línea entre la protección y los celos es muy delgada. Para entender la diferencia, es importante considerar la motivación. Los perros que actúan por celos tratan de mantener a las personas y otros animales alejados de ti para su beneficio. Mientras que los perros que son protectores pueden tratar de mantener a las personas y otros perros alejados de ti porque realmente piensan que puede hacerte daño. Los pastores alemanes han sido creados y entrenados para ser protectores a lo largo de toda su historia. Por lo que esta raza es más propensa que otras a ser protectora incluso cuando no se necesita protección. Las tácticas para enseñar a tu perro a no ser protector son similares a las que se necesitan para enseñarle a no ser celoso. Así que tiene un plan de acción similar sin importar lo que tu perro sienta. Es probable que tu perro se vincule con todos los miembros de tu familia, pero si una persona le proporciona la mayoría de los cuidados y el compromiso, tu pastor alemán puede que solo se vincule profundamente con ella. Si quieres conocer todo acerca del pastor alemán, te dejo el link de acceso al curso Secretos del Pastor Alemán en la descripción del video. Te dejo los links de mis redes sociales abajo en la descripción. Y no olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana para ser notificado de nuevos videos. ¡Hasta pronto!